Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que vive ya sus rondas finales para esta primera semifinal. ...preparados para tener en cancha a las primeras cabezas de serie. Las vemos a Marta Talabán y a Lorena Rufo, que van a verse las caras ante una pareja que ya vimos en la retransmisión de esta mañana de la jornada de cuartos de final. A Raquel Pilcher, la jugadora brasileña, y a Esther Carnicero, que esta mañana han jugado francamente bien para conseguir el acceso hasta esta penúltima ronda del torneo. Les recuerdo que las finales serán mañana, a partir de las 10 de la mañana. Por el otro lado del cuadro, partido que se va a disputar finalmente en el club. Va a ser el único partido de esta jornada de semifinales que no vamos a ver en directo. Jéssica Castillo y Alex Colombón jugarán 6-4 ante Ana Cortiles y Ana Fernández de Orsó. Así que está todo preparado para el enfrentamiento entre cabezas de serie 1 y 3 de este torneo. Lo cual son palabras mayores, lo que nos acerca, Javi Sánchez, director deportivo de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana, a uno de los partidos importantes del torneo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Pues muy bien, ya hemos cogido un poquito de fuerza, ¿no? Hemos llenado un poco el estómago y estamos preparados para vivir tres partidazos en este sábado. La verdad es que hemos visto un muy buen nivel de Raquel Pilcher y Esther Canicero. Han hecho unos cuartos de final ante Marina Martínez Lobo y Sofía Saiz. Prácticamente perfectos, muy seguras, muy firmes, muy contundentes. Cuatro puntos de oro, cuatro ganados. Y bueno, pero tienen enfrente a las cabezas de serie número uno. Vamos a ver, porque la vez que tuvimos la oportunidad de verla en nuestro streaming, en el Fitstar del año pasado en Elche, no tuvieron muy buena actuación, si recuerdas. Pero son una pareja que van dando pasitos hacia delante, no solo como pareja en el juego, sino también en el ranking. Y en su evolución en el World para el Tour, firmando ya algún cuartos de final, que se dice pronto. Hemos visto como Esther Canicero quizá debió dar un pasito más adelante, ¿no? Para jugar esa volea. La bajó bastante bien, pero hay que tapar. Hay que tener esa disposición de cerrar la red y no ofrecer huecos al rival. Ahora ha servido muy bien la brasileña. Que ha jugado muy bien, Raquel, esta mañana. Ha sido uno de los partidos... Uy, esa se le envenenó. Uno de los partidos de estos que te salen perfectos. Y se colocan en ventaja Rufo y Talabán Lorena. Rufo, joven, ¿verdad? Bueno, todavía es menor. 18 años va a cumplir este año, si no los ha cumplido ya. Y enfrente Marta Talabán, que hace un par de años fue compañera de World para el Tour de la Marecarda, ¿no? Sí, hace dos temporadas, si no recuerdo mal. Talabán es de la misma edad que Tamara Ricardo. Y bueno, tiene todos los títulos posibles, ¿eh? En etapa de menores, campeona del mundo, de España, múltiples veces. Una jugadora de referencia de la cantera nacional. Aquí vemos a Lorena jugando con su habitual agresividad. Bandejeando. Saltito que dio a Sterk, pensaba que se iba, ¿eh? Eso hizo que la bola no se fuera. Y aquí el pico le da a Lorena Rufo el primer juego del partido. 1-0 en el marcador con una rotura de servicio inmediata. Bueno, pues para esto habían elegido restar, ¿no? En el sorteo previo. Bueno, te quitas la presión, te metes en el partido sin la obligación de sumar. Y te vas cogiendo la pista y si ya te viene el break, pues imagínate. Mejor que mejor. Va a ser a la Marta de Alaban. Quien ejecute el servicio. Qué bien avisado, ¿eh? Qué bien ejecutado. Por parte de Lorena. Le avisó perfectamente que Sterk se le había pegado. Y la jugó muy firme para abajo. Buen remate aquí de Sterk. Muy bien, Lorena, desde fuera de la pista. Pero Sterk... Impresionante con el remate. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este partido, Marta Talabán es jugadora 26 del mundo. Sí, la mejor rankeada del torneo. Pero es que Lorena Rufo es 34. Raquel Pilcher es 36. Y Sterk Arrizor es 42. Cuatro jugadoras, todas colocadas entre las 50 mejores del mundo. Pero es que ya está eliminada Sandra Hernández, que ya acudía con el 27. La otra semi la van a jugar Alex y Jessica, que son 31 y 32. En fin, que... Ojo, ¿eh? 15-40. Estamos hablando de... De un torneo cinco estrellas. Sí. Con un cuadro femenino, francamente, buenísimo. Bueno, los dos cuadros. O sea, había que ver los cuadros de previa que había en el torneo. Batallas había desde el miércoles. Y con este golpe salvan la primera bola de break. Los aplausos del público congregado en esta grada del pabellón alicantino. De este polideportivo municipal, la Mujixara, de Gandía. Toma el nombre de la partida en la que se encuentra esta ciudad deportiva, Camilo Cano, de la Lucía. Y aquí consiguen el segundo. El primer punto lo del partido. Después de salvar dos bolas de break con el servicio de Marta Talamán. Lo solicita desde el resto Ester Carnicero. Y el error aquí de Pilcher hace que levanten tres obstáculos en su camino. Y que suben el 2-0 en el marcador. Aquí las tenemos. A las primeras cabezas de serie. Que continúan con su diálogo. ¿Qué te pareció? Ese golpe de Ester Carnicero. Tremendo. Un winner. A toda velocidad. Y esta se le va. Error no forzado. De Lorena Rufo. Para el 30-0. Otro. Otro. Sí, sí. Vamos. Sí, otra, otra. Nada, nada. Saliendo. Vamos, empieza, empieza. Nadie, nadie. Nadie. Juego bien, Lorena, aquí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Trabajado y aprovechando ese anillo para jugar a la reja con mucho tacto. Si no. Bonito, Raquel. Con presencia, con poderío. La jugadora nacida en pelotas. Brasil. Para el 40-15. Para el 40-15. Aquí, 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 aquí. Y está. ¡Viene! Y el error, aquí, de Marta Talabán, que envía a las jugadoras hacia la silla del descanso. 2-1 en el marcador. Las primeras cabezas de serie acuden con ventaja de break. ¡Viene! ¡Viene! Trabajar! ¡Viene! Trabajar! Tiempo Volviendo a cancha a las jugadoras Para reanudar este partido correspondiente a las semifinales Del cuadro femenino Desde Cupra, Fipstar, Lanucía, Padelpoint Y las reanudaciones con Esther Carnicero sacándola por 4 No van a dar su brazo a torcer tan fácilmente, Javi No, no, excepto el primer juego, que sí que es verdad que han empezado algo frías Han perdido la red fácil En el segundo juego al resto ya han conseguido forzar el punto de oro Y después han ganado su saque con solvencia Yo pienso que va a ser un partido bastante parejo ¿Qué pasó con esa bola? No había espacio, ¿no? Para meter la pala No había que dejarla botar, creo yo Este arresto de Raquel Pichero Fue muy fuerte Qué globo ese Tocó la red y perdió el punto Esto son tres bolas de break Tanto errática ahora Marta, ¿no? Sí Pasando un momento más complicado Solo veo a Esther Uf, qué manera de entrar a la bulea Y con chispazos a Talabán, 100% en este inicio de partida Y otra más de Lorena Rufo Madre mía Segundo servicio Tienen 15-40 Lo llevan al punto de oro Puntos suspensivos Y los ganan los dos Han tenido, por lo tanto, seis bolas de break Y las han desaprovechado todas Sí, ahí se lamentaba porque tenía una derecha cómoda Y la pegó con muchas dudas Y la duda mató al lado El de agarrar aquí De Lorena Cuando buscaba de nuevo el golpe ganador Esperamos, Lorena Rufo A quien vamos viendo desde hace ya muchos años Sabemos que no se va a cortar un pelo No, es una jugadora que juega suelta Confía mucho en sus capacidades Es una jugadora que técnicamente Es una barbaridad Es capaz de hacer de todo Sin ninguna complicación Fíjate cómo aprieta Cómo te juega de repente lento al ángulo Juega efectivamente muy bien Siempre juega con intención ¿Qué pasó aquí? No se vieron No se entendieron Y se tropezaron entre ellas Afortunadamente ni se lesionaron Ni fue ninguno al suelo No Le pidió Esther Raquel no se quitó Y cuando Fue a golpear Se chocó Con los pies de Esther Que bien están jugando Javi Que bien están aguantando Lorena y Talabán Sí Sobre todo Lorena está Está metiendo un ritmo al partido Que molesta muchísimo Y también Talabán ya sabemos De lo que es capaz de hacer Es una jugadora que desde la derecha Te tira Te tira para todos los lados Y te hace estar siempre con Valga la expresión con el culo apretado Hay un fallo De remate Y esto es otro break 4-1 Doble break arriba Las primeras cabezas de serie Que cogen la directa hacia este primer set ¡Suscríbete al canal! No necesitas compartir historias O make art O place bids No necesitas conducir No necesitas vivir Solo sentirte que eres vivo No necesitas vivir 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 ¡Gracias! Se esforzó Ester, pero no pudo con esa bola juguetona desde la reja. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Rebeto! ¡Bien ahora! ¡Nadie! Fíjate cómo la pidió Lorena, pero se salió carnicero para ganar el punto. ¡Bravo Ester! Aquí, como son solo dos pistas… Y hay juego exterior, ¿eh? Y lo disfrutamos. Sí. Nos gusta el juego exterior. Ya no es salir, sino saber qué hacer con la pelota, ¿eh? Ester lo sabía muy bien. La dejó templadita a la red. Imposible respuesta para los rivales. Esta se le va a estar. 30. ¡Vámonos! No tiene claro Muy bien porque La jugó Lorena Estaba jugando siempre la bajada fuerte, firme Y esta vez optó por Por una chiquita en paralelo Y muy bien Raquel que la intuyó Y la puso a la pala perfecta A partir de ahí abrió el punto Hasta que le quedó a Ester Que como dices tú, no se lo piensa No, no Y esa bola no pasa Le dio con la punta de la pala Raquel Pilcher Esto es bola de 5-1 Después de tener este juego 30 iguales Nadie Viene Está bien ¿Van a subir? ¿Están aquí? T chef Slice Thirty Y esta no la puede levantar Bueno, todos los servicios de Talabán y Rufo han sido 15-40, 15-40 y 30 iguales Y no han sido capaces de aprovechar ninguna de las oportunidades Carlicero y Pilcher Y de esta forma el marcador se va al 5-1 Sí, están luchando al resto pero no terminan de inquietar, ¿no? De molestar a Talabán y Rufo que están muy sólidas Aquí jugó Raquel muy bien Vuelve la bola a la cancha Segunda posición ¡Gracias! 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 Intentó sacarla por la puerta pero... Cuatro bolas. Se encontró con la red. Esto es bola de set para las primeras cabezas de serie. Segunda solución. ¡Gracias! 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 En la Víbora en todo el partido por parte de... Sí, que ha apretado mucho pero en cambio ha fallado prácticamente nada. Sí. De Lore. Y con este error desde el revés de Esther Carricero, el primer set es historia. Se lo llevan seis juegos a dos Lorena Rufa y Marta Talabán. Vamos Antonia, volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dice en esto del pádel? Los pequeños detalles. Este set, este partido, se decidió por los pequeños detalles. Si vemos las estadísticas de este primer set, yo creo que no apreciaremos los pequeños detalles, Javi, pero los hemos tenido. Sí, a ver, yo aquí, sobre todo, ha habido tres puntos de oro y dos fueron para Tarabán Rufo. Sobre todo en winners están muy parejas, siete contra seis a favor de Carnicero y Pilcher. En errores forzados empate a nueve. Si te parece, ahora la conclusión del primer juego lo vemos y lo analicemos porque ya tenemos en marcha este segundo set. ¡Gracias! 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 Daniel Gómez, nuestro profe en vetero, también nos saluda. Un abrazo grande para Dani. Un abrazo al crack de Dani Gómez. Qué agresividad, por favor. Son unos boosts. ¡Qué bárbaro, Lore! Están dominando de principio a fin. A pesar de restar. Y se colocan ya con 0.30. La pilló contra pie. Jugó muy bien ese globo rápido. Y esta se le marcha, Raquel, 0.40. Se complica al máximo el partido para Carricero y Pilcher. Que porque estoy aquí y veo que son las mismas. Pero me parecerían las dobles de las jugadoras de esta mañana. Pero vamos, eso mismo nos lo dicen del partido de ayer de José Teque. ¡Madre mía! ¡Magia! Esa dejada con backspeed que entrega el primer break del partido. Así que tenemos la repetición con esa dejada. ¡Madre mía! Y ese efecto de retroceso que envía la pelota directamente a la red. Maravilloso. Vemos ahora sí las estadísticas del primer set. En lo que nos decías, Javi. Sí, que sobre todo en errores forzados provocados al rival. Sí. Ahí vemos una gran diferencia de 9 contra 4. Y eso habla muy bien del juego o de la propuesta de juego tan agresiva que ofrecen Lorena y Talabán. Pero si te decía de los primeros detalles, yo creo que el primer set se decide justo en el momento en el que desaprovechan Ester y Raquel. Dos puntos de doros seguidos. Son seis puntos de break en los dos primeros juegos. Sí, no solo el punto de doros. Sí. Muy bien, compañero. Te lo compro. Al servicio, se me encanta la mano. Qué bien amagada. Qué bien amagada. Ester Carricero, jugadora brillante. Qué bonito, ¿no? Es el primer destello importante de Raquel en el partido. Ahí engañó totalmente porque estaba Talabán delante, Lorena atrás y Ester se lo canta. Y sin embargo, las decide jugar cruzada cuando Talabán se estaba yendo hacia el medio para ver si podía zafar la bajada de Pilcher. Qué ambición, ¿eh? Bueno, es que a veces hay que ir las dos, ¿eh? Hasta conseguir este 0-40. Se desvió en la actitud desde el primer punto. Quieren reaccionar ya. Bueno, y es una semi, ¿no? De un torneo importante. Lo último que puedes hacer es dejarte ir. Que aquí no llega cualquiera. Cabeza de serie 1 contra cabeza de serie 3. Es un partidazo. Sin embargo, aquí se produce el error de Marta Talabán y recuperan el servicio perdido en el juego anterior. Drek para el empate a 1. Bueno, y esto ha pasado en un momento del primer set, que Talabán también encadenó varios errores no forzados, pero no los aprovecharon Pilcher y Carnicero. Ahora sí que se ha visto reflejado en un break. La verdad que tiene una filosofía de juego, un patrón de juego tan directo, que a veces te hace cometer errores no forzados de primeras. Pero porque tu ADN te pide buscar el punto en cada pelota. Aquí vemos cómo esa bola pasó por debajo de la pala de Esther Carnicero. Pero no dan su brazo a torcer las primeras cabezas de serie inmediatamente 0-30. Lo bueno que tienen es que ellas no cambian, no dudan por haber cometido algún error. Qué buen remate, ¿eh? Que Lorena ahora estuvo a punto. Y a ritmo de break, avanza este segundo set. 2-1 en el marcador, favorable a la cabeza de serie número 1. Volvemos. 5-1 en el marcador, favorable a la cabeza de serie número 2. Gracias por ver el video. 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 Si los devuelves con otro error no esforzado, se te complica porque después saben que les toca estar acertadas dos o tres seguidas también. Gracias por ver el video. No te creo, madre mía, madre mía. Esa es un escándalo. Qué dejadas más bonitas, tanto la de Talabán que hemos visto antes como esta, de una calidad bárbaro. Pues por fin mantuvieron el servicio. 3-1. Ha estado llegó Marta Talabán 15-0. Va a entrar. Pero la deja a huevo, ¿no? Para el 15 iguales. Sí, aprovecho muy bien. Le dejó una bola sencilla, muerta, mitad de pista. Y esto supone el 15 iguales. ¿Cómo define, eh? Qué embestidas, qué embestidas. Una vez que te cogen, o sea, no te sueltan, no te dejan respirar. La volea rozó la cinta. Sí, ahí les votó muy mal. Le pidió perdón. Esther. Están jugando mejor, ¿eh, Javi? Están apretando de una manera. Están siempre como un puntito por delante. Intuyendo, es verdad, muy bien el juego. Es correcto, hombre. Jorge Ruiz, José Terrico pasan por delante de nosotros. ¿Qué van a jugar? Segundo turno. En cuanto acaben las chicas, vienen ellos a la pista para jugar contra la gran revelación de los cuartos de final, ¿no? Sí, sí. Un andaluz que tiene un martillo pilón en la mano. El gran Javi leal. Y después, ese oficio, ¿eh? Esa rapidez, esa preparación del punto de mano de Miguel Selder. Y cuando acaben ellos, veremos a Xisco. Sí, lo veremos también. Esto es 4-1. Doble break de ventaja para Rufo y Talabán, que van camino de la final. Volvemos aquí a la Lucia. Bienvenidos a un club únic. En un estadio de 23.255 kilómetros cuadrados. Obert 365 días y 365 nits a l'any para todos los deportistas del mundo. Bienvenidos a la Comunidad Valenciana. La Comunidad del Sport. Tiempo. Tiempo. Sirviendo Marta Talabán y ganando el primer punto. Después de una bola que no pudo impactar Ester Carnicero. Me da la impresión que un poco empiezan a bajar los brazos, ¿eh? Ester y Raquel. Otro golpe de revés que no supera la red. Mira cómo sonríe. Y normal, ¿no? Están disfrutando, van con marcador a favor, están en una semi de Fipestar. Probablemente tengan muchas opciones de mañana jugar la final si todo sigue igual. Javi, les están pegando un apretón de miedo, ¿eh? Yo creo que esa es una definición. Es que no paran de apretar la pelota. Tuya, mía, la casa sin barrera. Eso es. La escoba quedó intacta. Aquí la volea de Talabán a la cinta. Y otra vez se asoman, ¿eh? Sí, es lo que te digo, que de repente te dan dos. O sea, están jugando un pádel exquisito y de repente te regalan dos. O sea, hay que estar ahí pendiente y no bajar los brazos. Pero me parece el golpe mágico. O sea, es que la verdad es que... De la joven Lorena Rufo. No, no. La dejada. Llega Esther. La cruza. La bandeja. Aquí viene la víbora. Y el punto. El repertorio es total. 5-1, segundo set. Las primeras cabezas de serie están demostrando por qué lo son. Restan para ganar el partido y para ganarse el derecho de estar mañana a las 10 de la mañana en esta misma pista para la final femenina de este Cupra Fipstar. La Lucía, la Lucía Padel Point, que estamos viviendo en directo. Gracias. La bola. Seguro la selección. El error aquí de Rufo En la volea Bueno, le pegó muy detrás de la cabeza ¿Rufo ha jugado en menores con Martínez, Lobo? Sí, de hecho, te digo que fue en el año 2017 Y jugaba Marina al revés y Lorena a la derecha No me digas, ¿cómo ha cambiado el cuento? Bueno, al final la etapa de menores son etapas formativas Y creo que los niños hacen bien en jugar diferentes etapas En una posición para ir formándose como jugador Esta bola tocó la reja mientras volaba hacia el campo rival También jugó junto con Sofía Saiz En el año 2019 Y fueron campeonas del mundo En Menikasin por parejas Por parejas Y por selecciones Junto con Marina Y Carmen Goenaga Talabán Desarbolando a los rivales La jugó por la espalda Lorena Rufo ¡Eso fue increíble! ¡No te creo! ¡Qué puntazo! ¡Gran Ester Garnicero! De largo el mejor punto del partido Para este 5-2 Que sube al marcador Volvemos enseguida ¡Wow! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos! ¡Gran Ester Garnicero! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos, Antonia! ¡Gracias! Silviendo Lorena Rufo Para poner broche A esta semifinal Aunque se oyen gritos al otro lado de la red Hombre ¿Qué esperabas? ¿Que lo entregaran ya? No, no Sé que eso no va a pasar Hasta el último punto Sabes tú que No hacen partidos De últimas rondas Siempre puede entrar ese puntito de ansiedad Por cerrar Constantemente buscando los rincones Pero está respondiendo Esther Carricero como una campeona Cuidado Cuidado Aquí la tocó mal Esther La tenía clara Para sacarla por cuatro Esther Y dio en el último cuadradito De la reja Esta la sacó por la puerta Marta Talaban Pero antes tiene que votar, claro Todo lo sabemos Bueno, proponiendo, ¿no? Sí, sí Raquel y Esther Me gusta ese carácter De lucha A pesar del marcador tan en contra Y quizás tengan premio Bonito El resto de Raquel Que ya parece la de esta mañana Drake 5-3 Esto no está acabado Bueno, ahora tiene el saque Para apretar el Del marcador, sí Esto tenía pinta de 6-2-6-1 Y ahora El tío del saco Está encima De Rufo y Talaban Es muy importante Lo que decías De se oyen gritos Al otro lado de la red Es una manera de decirle Al contrario Todavía estoy vivo Al final te vas metiendo En ese ritmo de ánimos Otro error de Marta Empiezan a caer los puntos De repente Qué punto de olor tiene Carnicero Sí, es un jugador Ahora que lo deja todo De la pista Uf, qué volea De Rufo De mucha calidad Salió poquísimo Y con este gran servicio Se colocan a un paso Del 5-4 Y esta dejada no salió Al banco Al banco 5-4 Tendrán todavía Una oportunidad más Con su servicio De cerrar el partido Pero uy, uy, uy Cómo se ha puesto Y esta dejada no salió ¡Gracias! El canal de YouTube envían ánimos a Talabán y a Lorena. Aquí tienen su oportunidad. Para cerrar el partido vienen de perder dos juegos consecutivos. ¿Y ahora es cuándo, eh? ¡Qué buen punto! Y lo sacan Carnicero y Pilcher con ese error de revés de Marta Talabán. Sí, están engordando un poquito la casilla de los errores no forzados. Y lo que me gusta es que se lo han creído, eh, Pilcher y Carnicero. A pesar de ir tan abajo en el marcador, a partir de... ¿Ha ganado el punto? Sí, 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 llegó, llegó. Con la puntita, pero llegó. Saltó, llegó, le dio en la barriga. ¿Te acuerdas del bolón que metió Carnicero, que se levantó todo el público? Pues a partir de ahí cambió un poquito el viento, ¿no? Del partido. Pues está, no, nada de empatarlo, eh. El set. Sí, ahora todo pasa. Ahora todo va a favor. El resto de Pilcher toca la cinta, 0-40, cuatro bolas para el empate a cinco. ¿Quién hubiera dicho esto hace diez minutos? Que levante la mano, eh. Sin embargo, esta se le marcha a la combativa Carnicero. ¡Vaya, globos! Está jugando Ester. El error aquí de Rufo para el empate a cinco. Mírate que ahí Lorena lo vio claro, pero se movió hacia delante antes de impactar. Y ahí lo ideal es plantarse, golpear y después caminar. Se chocó con la pelota. Cinco, cinco, eh. Han ganado cuatro juegos seguidos. Esto estaba para 6-2, 6-1. Y vamos a ver hasta dónde nos llega el camino. El remate de Carnicero para el 15-0. Se ha salido un pareado. Es cierto, sin haberlo preparado. Bueno, estaba en mi lista de preparados para el partido. Carnicero lleva jugando un cuarto de hora. Echándole un arrojo al partido tremendo. Porque al padel Javi también se gana por actitud. Sí, sí, sí. No todo es muñeca. La actitud multiplica, no suma. Esa bola no pasa de Lorena. Muchos errores no forzados ahora por parte de la cabeza de serie número uno. Sobre todo que fallan y se ponen enseguida. Menos mal que ahora Taravana ha ido a parar un poquito, ¿no? A hablarle a su compañera. Tirando un poquito de teranía. Esther quiere ir a todas. Esther jugaría hasta las bolas de la pista de al lado si lo hubiera. Pero vamos, contagia, ¿eh? Esa hiperactividad. Sí, fíjate que silencio ahora, ¿no? Todo el público está metidísimo en el partido. Pilla contra Pia Esther, cayó. Pero Raquel salva la jugada. Corre otra vez, la juega por la espalda. De locos. Y aquí se produce el error de Raquel, pero la ovación del público. ¡Qué lucha! ¡Qué partido más bonito en este tramo de encuentro! ¡Qué partido más bonito en este tramo de comer! Aguanta, le dice. Ya fallará alguien, que lo están fallando todo ahora. Sin embargo, se chocó a la propia Ester, quien provoca con su error este punto de oro que pide Marta para restar. No se metió con mucha fe, Ester. Le impactó un pelín detrás del cuerpo. Vaya punto de oro. Vaya globo. Entró, entró. Pero ese era el error de Pilcher. Coloca de nuevo con ventaja 6-5 en el marcador para Rufo y Talabán, que a continuación volverán a servir tercera vez para ganar el partido. Bébé a ver. 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 Si a la tercera va la vencida. Bueno, no hay que dar nada por hecho, está más que visto en este partido. Sobre todo con la pareja que ha ido por delante, ¿no? Cada vez. Lo hemos visto también en el caso de Carnicero y Raquel. Pero empiezan sumando desde el resto. Cuando tenían 40-15 y se les fue. Esta no la puede levantar Marta. 0-30. Continúan intentándolo todo Raquel y Esther por continuar vivas en el torneo. Golpazo de Rufo por el centro. Muchos ánimos para Lore, para Talabán, para Carni. Está la fanaticada de los nervios, ¿eh? Prendida. Y esta de Lorena, ganadora. A dos pasos del partido. Rufo y Talabán. Y esta de Pielcher es mágica. No lo puedo creer. ¡Qué escándalo! Aquí tenemos cómo corre la Carioca. Y en qué momento, ¿eh? Y cómo llega hasta la bola. Locos. Para sacarla por la puerta. ¡Uf! ¡Ojo que entra! ¡Tremendo! Y la vuelve a ganar. ¡Vamos al tiebreak! Y la vuelve a ganar Raquel Pielcher. ¡Ojo Pielcher! ¡Vamos a tres juegos iguales! Este juego, este set que estaba 5-1, se va al tiebreak. Los han contagiado, ¿eh? Se ha venido arriba el partido, ¿eh? Un partido que era de 6-1, 6-1, ¿eh? Pero todo desde la garra de Carricero. Y aquí, contundente, el pelotazo en la zona abdominal de Marta Talabán. Las disculpas inmediatas, pero el punto al bolsillo. Sí, por primera... Por delante en el marcador, ¿verdad? Yo creo que desde el primer punto del partido, ¿eh? Y llevamos una hora y 10 minutos. Qué difícil es saber jugar con el marcador en contra, ¿eh? Y aguantar. Este globo se marchó. ¿1-1? ¿1-1? ¡Qué globo! ¡Qué bien amagada! ¡Qué bonito lo hizo Carricero! Muy bien Pilcher con el remate, con el globo, perdón. Carnicero con el amago y Pilcher muy bien en la defensa con ese globo paralelo, milimétrico. Aquí lo volvimos a ver cómo lo celebraban. Esto es mini break. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy suelta ahora, Ester, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué partidazo! ¡Pero esta se le marcha! Gente, aplaude, ¿eh? Es que está precioso, ¿eh? Es una semifinal de altísimo nivel. Y de mucha emoción, claro. Ahí tienen que parar un poco el partido porque... Hay que respirar. Y esta de Ester también se le marcha. Dos globos seguidos al cristal del fondo. Hacen que el mini break cambie de lado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la visión! Y otro error de carnicero 4-2 en el marcador Ahora sí Puede que la distancia pueda ser definitiva Un pelín cansadas, ¿no? Sí Ha sido mucho el esfuerzo Dejada escandalosa de Marta Talabán Increíble, ¿eh? Mírala, mírala, mírala Qué efecto de retroceso Y además lateral Para que fuera hacia la red y hacia afuera Doble efecto colocado en esa bola Qué calidad ¡Vamos, vamos, vamos! Qué buen globo Y otra vez El error Desde este lado de la pista 5-3 Volverán a remontar, Javi Bueno, es que esto está Solo hay un minibreque Ahora Están obligadas a ganar este punto con su servicio Pero el set está en un suspiro, ¿eh? El set y el partido Fíjate Aquí a Rufo que la tira directamente fuera 5-4 5-4 en el marcador Madre mía Qué set estamos viviendo ¿Ves? Como cuando Una pareja está Por delante en el marcador Es como que le cuesta mucho más gestionar A punto Vienen los errores Por parte de esa pareja Algunos de ellos tremendos, ¿eh? 5-2 Y ahora dos errores no forzados Y aquí Lorena por cuatro Para tener dos match points 6-4 Esa bola la mandaron a Polov Con servicio de Marta Talabán Se juega en el partido Muy bien el globo al medio Y Raquel para el winner Y mini break Por el centro 6-5 en el marcador Tienen el saque ahora para igualar Hacía tiempo que no veíamos un set tan emocionante Sigue siendo bola de partido Para el resto Aquí la tiene Juego, set, partido Las primeras cabezas de serie Rufo y Talabán Van a jugar la final De este Cupra Fipstar La Lucía Padelpoint Después de ganar 6-2-7-6 A Esther Carricero y Raquel Pilcher En un partidazo, Javi Sí, sin duda Creo que Quedar en la enhorabona Por supuesto Las cabezas de serie número uno Por la victoria Pero también me gustaría destacar La actitud de Esther Carricero y Raquel Pilcher Que pese a ir 6-1 y 5-1 abajo Nunca dejaron de creer Y al final tuvieron sus opciones Efectivamente Bueno Y ahora vienen los chicos Vamos a por ello Sí Vemos las estadísticas Primero Lo que ha ocurrido Numéricamente Vas comentando Mientras me voy a buscarlas Sí, ahí las tenemos Al final Algo muy destacable Son los errores no forzados De Talabán Rufo Que creo que les ha Hecho A Carricero y Pilcher Pues todavía Subirse al tren del partido Pero al final Si sumas Winners y errores forzados Al rival Salen 26 contra 21 Por lo tanto Como esto es un Deporte de porcentajes Creo que justas vencedoras Y en el cómputo general Del partido Vemos Al final Un montón De errores no forzados Por parte de Rufo Y Talabán Pero sobre todo Muchísimos winners Y puntos forzados Al rival Lo que habla de Su característica Su identidad de juego Que es muy agresiva Así que nada Esperamos La entrevista Y nos vamos al partido Los chicos Hasta ahora Hemos tomado Las medidas necesarias Y cuando nos lo han pedido Hemos cerrado Dicen que estamos En un momento De transformación total Que nada volverá A ser como era Que vienen tiempos difíciles Pues bien Nosotros Vamos a hacer lo siguiente Colaboraremos Con los mejores productores Trabajaremos De sol a sol Seguiremos buscando La excelencia Cuidando obsesivamente Cada detalle Con el máximo nivel De profesionalidad Y dedicación Investigaremos Innovaremos Crearemos Con ilusión Con muchas ganas Y haciendo siempre Autocrítica Siendo inconformistas Y con humildad Es decir Seguiremos trabajando Exactamente igual Como lo hemos hecho siempre Seguiremos haciendo Lo mismo Que nos convirtió En la gastronomía Más respetada del mundo Y así Podremos seguir Recibiéndote En nuestra casa Con tus amigos Con tus compañeros De trabajo Con tu familia Para compartir Para disfrutar Para descubrir Para que flipes Para cuidar El bienestar De tu cuerpo Y de tu alma Y no podríamos Hacerlo de otra forma Porque esto No es solo Nuestro medio de vida Es nuestra manera De vivir Bueno pues aquí están El partido El partido Parecía que acababa 6-2-6-1 Pero al partir de ahí Bueno sí La verdad que Hemos hecho un principio De partido muy bueno Bueno y yo creo Que la mayoría del partido Es verdad que en el 5-2 Pues hemos cometido Algunos errores Y nos han hecho dudar Y la verdad que ellas Lo han hecho muy bien Porque se han metido En el partido Pero bueno Creo que nos quedamos Con que lo hemos sacado Que hemos sabido luchar Hasta el final Hemos sabido remar En los momentos difíciles Y yo estoy muy contenta La verdad ¿Tú cómo estás Lorena? ¿Cómo has sentido Esos momentos De dominar por completo A un poco sentiros Dominadas? Pues es que Las chicas en el segundo Han empezado a jugar Una locura Que había cosas Que yo decía Nada Me voy de la pista ya Porque vamos Pero nada Al final nos hemos agarrado Hemos sabido sacarlo Y pues nada Una buena semana ¿No Marta? La que concluiréis mañana La verdad que sí O sea veníamos Con muy buenas sensaciones De golpa del tour Estábamos entrenando bien Tenemos muchísimas ganas De jugar juntas Y de hacerlo bien Y estos torneos Para nosotras Son una oportunidad Así que venimos a darlo todo Y bueno Por suerte podemos estar en la final Además arañáis algún puntito Golpa del tour Eso también Que no viene mal Bueno No sé si eliges Alguna de las dos parejas Que están jugando La otra semifinal Van a empezar Dentro de unos minutos En el otro club Pero Jessica Colombón Y las Anas ¿Eliges alguna o no? Es que en el último FIP Nos ganaron Jessica Y Colombón Así que la revancha Estaría bien también Bueno pues lo apuntamos A ver si mañana Lo vemos Aquí a las 10 de la mañana Estaremos mañana Pendiente de vosotras Enhorabuena por vuestra victoria Muchas gracias A Marta Talaman Una jugadora Magnífica La extremeña Que nos ha acompañado Aquí en el torneo Bueno pues vamos a ver Los chicos Lo que nos ofrecen Volvemos enseguida Hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Va a comenzar la primera semifinal del cuadro masculino de este Cupra Fipstar, la Lucía Padel Point, que pone mañana domingo en la matinal el punto final con las finales. Antes debemos de resolver quiénes son las dos parejas que disputarán este último torneo de este mes en el circuito internacional. Vemos de espaldas a nuestra cámara máster, a José Terrico y a Jorge Ruiz, que esta mañana se han deshecho de los primeros cabezas de serie del torneo. Enfrente hemos visto dar un recital a Javi Leal y a Sembler, que tienen ahora la oportunidad de redoblar el triunfo de esta mañana y colocarse en la final. Recuerden que a continuación viviremos también aquí en directo la otra semifinal masculina con la gran revelación del último World Padel Tour. Gracias. 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 Acaba de empezar. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Ya recordamos que hablamos de primer torneo. mitad de marzo, mitad de marzo, mitad de marzo. pues estamos a mitad de febrero. O sea que… O de abril, estamos, ¿no? O de abril, esto es… No, no. Si no iríamos para atrás como los cangrejos. Así que… Efectivamente, esto no ha hecho nada más para empezar. Recordemos que tenemos por delante el calendario más comprimido de la historia. Uniendo todas las competiciones nacionales, autonómicas e internacionales. Así que veremos si son capaces los jugadores de demostrar a lo largo de la temporada el nivelol que tienen y que no paran de demostrar. Bueno, en principio para este partido favoritos Rico y Ruiz, pero hemos visto, ¿no? Como esta mañana, Salvadoria y José de Sánchez no han tenido opción. Se han visto sorprendidos, sí. Ante el madrileño y el sevillano. La imagen de la pista es espectacular, ¿eh? Ahora que parece que asoma un poco el sol. Ilumina, ¿eh? Un poquito rayos de sol que han salido. En este fin de semana lluvioso que tenemos aquí en esta zona cerca del mar, en Alicante, en la zona cercana a Benidorm, que es donde nos encontramos. En este complejo deportivo Camilo Cano, una auténtica maravilla, donde se encuentra el Club Padel Point, que ha sido el eje neurántico de todo este FIP Star. Pero desde donde hemos visto partidos de fútbol de primera división, en el estadio olímpico que tenemos aquí al ladito. Ha jugado partidos el Levante, ha jugado partidos el Villarreal. Está el Club de Tenis de David Ferrer, lo tenemos también aquí al ladito, dentro de esta misma ciudad deportiva. Una piscina cubierta maravillosa. En fin. Y dentro de ello, este pabellón de la Moixara, desde donde acaba de comenzar esta semifinal del FIP Star Lanucía. Y que comienza con el primer winner, por parte de Jorge Ruiz. Gracias. 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 Gracias a la montaña. No va a dar y va, no va a dar y va. Igual, no vienen ahí. Esta se le marcha al madrileño Y esta con esa finta trataba de ganarla Jorge Con ese remate lo gana Josete En blanco, el primer juego del partido 1 a 0 en el marcador Para Josete, Rico y Jorge Ruiz El primer hombre en servicio será Miguel Semler Pensaba que se iba Sí, se confiaron Y esta finalmente se fue Le avisó perfecto Josete a Jorge Quien paró Y consiguió el punto 0-15 En moto Va Josete Un momento cómodo Josete con la bandeja de Miguel Dejándola muy bien entrar y manejando con el globo Vamos a ver si poco a poco se van Se van soltando Van viendo un poquito de hueco De momento han entrado muy concentrados Muy metidos Josete y Jorge De hecho han ganado todos los puntos Llevan 7 de 7 Esa bola Que desde el resto Fue directa a la red Es el primer punto Que consiguen Semler y Leal Con este buen rebate de Semler Viene el segundo El pleto muy bien ahí con la golea de derecha Un 2 Un 2 Atrás 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 Dejen Un 2 1 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Punto más largo del partido. ¿Cómo aguanta Josete, eh? Sí, fíjate el despliegue que lleva Javi. Y Josete prácticamente se ha movido del sitio. Aquí llegó Josete y lo penaliza. Puntazo para el primer break del encuentro. 2-0 en el marcador. Ventaja para Josete, Rico y Jorge Ruiz. Magnífico. Asistencia, Jorge Ruiz. Ahí sorprendió, eh. Sí. Rematazo paralelo por parte de Jorge Ruiz. Muy bien, le pegó muy profundo. Sin opción para Sembler. Otro más. 3-0. Dominio absoluto. Sí, malos globos ahora por parte de la pareja de azul, ¿no? Sí. Blanco y rojo. Globo, nuestra amiga Alicia. Esta se remarcha a Jorge. 1-0. Un segundo. Gracias. En el segundo. 3-0. Y aquí con este remate a mitad camino Está variando muchísimo en el remate, una le pega, una le amaga y Javi, de momento, que no le está consiguiendo leer No lo lee, no También la diferencia de experiencia es grande La primera sí, pero la segunda ya no pudo levantarla Josete Rico Sí, lo reconoció deportivamente Josete Muy bien Miguel, caminando hacia adelante marcando su ley con la volea de derecha Un punto de oro Iguales, punto de oro Al resto Miguel se hace Ojo porque se identificaría recuperar el break Nos pregunta Javier Adán si en estas semis hay juego exterior La respuesta es sí Porque las dos semifinales se juegan aquí en la misma pista Y aquí Jorge Ruiz no perdona El 3-0 que sube al marcador Primer descanso de esta semifinal de este Cupra Flipstar la Nucía Paddle Point Volvemos Debe haber Otra forma de vivir De vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Duelo fratricidad. Duelo entre hermanos. Javier Rico ante José Terrico. que buena esta de Leal para conseguir el primer juego del partido. que tiene para conseguir el primer juego del partido. que ve. que ven en arriba. que ven en arriba. que ven en arriba. que ven en arriba. Vuelve la bola a la pista para que continúe el partido Esta se le quedó corta, leal Vuelve la bola a la pista ¡Qué grande, Josete! Están todos lados Vaya patas que tiene el amigo Está recuperando el estado de forma Sí, está en gran nivel Justo estaba pensando lo mismo Hacía muchos meses que no lo veía jugar tan bien a Josete ¡Atrás! ¡Atrás! Tengo muy bajito ahí Sí, cuatro a uno Descanso y volvemos aquí a la Lucía, Zara ¡Atrás! 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 New Cooper Fermenta E-Hybrid ¡Atrás! 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 Y te avisa el canal, ¿eh? En cuanto comenzamos una retransmisión, en cuanto colgamos un vídeo esta mañana, esta semana Creo que fue el martes por la noche, miércoles por la mañana, colgamos un vídeo de menores ¡Pam! Y a mí me llegó ¡Excelente, eh! A mí me... Sí, sí, a mí me avisó El resumen del torneo del autonómico de menores, de Padel Club Alicante Indoor Muy chulo el vídeo, ¿eh? Y allí vimos a todos los jóvenes que destacan en el Padel de Menores de la comunidad Ahí arrastró Jugó a cesta punta Jorge Ruiz Lo reconoció inmediatamente y entregó el punto 15-0 ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vaya! ¡Vaya! No pasa por parte de Miguel Sembler Sí, mucho volumen están proponiendo Fíjate como esta mañana Salva y José da Juan mucho más rápido Y enseguida José y Jorge Están bajando mucho más de piernas Y quitándole velocidad a la pelota Para que no la cojan de abajo arriba Esa volea y no la puedan enterrar Le despistó el golpe en la reja Sí, se le complicó Pero es lo bueno de rematar Sí Que al final no solo sacando la ganas Punto, a veces se te ensucia con el alambrado Y también vale lo mismo Que ganando la espectacular Está volea, Jorge Directamente contra el suelo 40-15 Salta, salta, salta Atrás Más Josete por cuatro Está erigiéndose como el mejor de los cuatro Bueno, así lo dice su ranking también Pero bueno, espectacular, leal Con muchísimos recursos Pero bueno, a Josete ya le estaba Le había pillado la matrícula hace un par de segundos Hablaba antes, Javi, del emparejamiento en primera ronda que tenemos en el golpe al totalicante De Josete contra Javi Seguro de hermanos Eso sí que es fratricidad, ¿no? Sí, eso de verdad No es de esta mañana La verdad es que estamos teniendo un pelín de mala suerte en los sorteos, los valencianos Bueno, porque ya le tocó a Fuster también primera ronda con Javi, ¿no? Sí, contra Javi Rico Bueno, un nuevo remate de Josete Ya van seis para la pareja Rico Ruiz Otro winner Y bastante repartidos, ¿eh? Entre Jorge y Josete En este punto de oro Arrestar Jorge Ruiz Y aquí lo consigue después de esta volea errática de Miguel Sembler 5-1 en el marcador Sirven para cerrar esta primera manga Sí, le sorprendió, le pilló a pie cambiado Esa volea Nos pregunta René ¿Sabéis algo sobre Alex Arroyo? Jugaba con Ori y lo hacía fantástico Hace tiempo que no veo nada de él Julio dice, ni idea, me preguntaba lo mismo Bueno Podemos decir que está entrenando ya, ¿no? Sí A tope Sí, ya saben que mientras él no dijera nada Nosotros, por supuesto, manteníamos que él estaba fuera de las canchas durante un tiempo determinado Por cuestiones de salud Y como en sus redes sociales, en su propio Instagram Él ha publicado esta misma semana que ha vuelto a entrenar Pues efectivamente decimos con gran alegría que esa pala que echa humo Volverá prontito La de Alex Arroyo dentro de poco lo tendremos aquí en nuestro streaming y será una grandísima alegría para nosotros Porque Arroyo es un fenómeno Pero entenderán, nos lo preguntaban a través de nuestro chat Semana tras semana, pero mientras él no quisiera hablar, no teníamos que ser nosotros No teníamos ningún derecho a decir nada Pues Arroyo ya está entrenando otra vez Esto es bola de sed, compañero Esto es bola de sed Pues si acaba de empezar el partido 23 minutos 23 minutos No nos ha dado tiempo a decir Ni vamos a Antonia Ni vamos a Antonia ¿Qué está pasando? Nos centramos en lo banal Y no en vamos a Antonia ¿Qué pasó ahí? Están picados, ¿eh? Salen picados de la cancha 6-1 En el marcador En este primer set Bueno, bueno, lo que se nos viene por delante Volvemos enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos Javi Sánchez El resumen numérico De estos 25 minutos de primer set Bueno pues fíjate Lo primero dos puntos de oro Dos puntos para los cabezas de serie Vale Esto es un factor que se repite mucho Y me gustaría destacar El número de remates ganadores Por parte de la pareja Rico Ruiz Que no es una pareja especialmente killer En el remate Pero han rematado muy muy bien los dos Diez winners y poquitos errores no forzados Como siempre Claramente 6-1 El 6-1 que sube al marcador Comienza el segundo set Servicio para Miguel Sambler En el inicio de esta segunda manga Gracias por ver el video Y Miguel Claro pues han comenzado Un poquito más enérgicos ¿no? Sí, buscando el punto ¿no Miguel? Desde el servicio De momento dos Miguel y Javi Dos winners Esa fue buena Muy buena Con mucha Mucha calma Con mucho timing Evaluando La altura de la pelota Y su velocidad Vio que no la podía picar Y decidió ponerla Templadita sobre los pies 30-15 Esta se le va Leal No tiene nada que ver Este jugador con el de esta mañana Está un tanto acelerado Y también los globos Es que son diferentes Le están jugando Si te fijas El globo con menos altura Y no le da tiempo A armar Y meterse bien debajo De la pelota Para pegarle el kick De ahí que solo puede tirar víbora Y Jorge Ruiz Y Josete Que son expertos En la defensa Sufriendo muy poco Y manejando Muy mucho Como está defendiendo Josete Qué bien se la leyó Javi Impresionante Detalle magnífico Por parte de Javi Leal Para el 40-30 Vaya Kike Y le pega un capón A la pelota Con el revés Muy buena dejada Gran dejada De Miguel Que le supone El primer juego De este segundo set De este Cupra Fipstar La Lucía Paddle Point Que estamos viviendo en directo Desde este Pabellón La Moixara Pabellón cubierto Cuanto concluya La semifinal femenina Que tenemos en marcha Ana Cortíbes Y Ana Fernández de Oso Ante Jessica Castello Y Alex Colombón Les daremos el resultado De esta forma Cerraríamos La final femenina Que mañana a las 10 Disputarán las primeras cabezas de serie Marta Talabán Y Lorena Rufo Vaya bola jugó Javi Arrodillado Para ganar el punto Y que ovación se lleva El andaluz Bravo Bueno Vaya pelotazo Se llevó aquí Sembler Si le pido disculpas Instantáneamente Pues sin querer ¿Qué daño está haciendo Jorge Con esos remates paralelos Sí, está sorprendiendo bastante Uno, uno ¿Bolas nuevas? ¿Bolas nuevas? ¿Por qué no las golpean contra el cristal? No son supersticiosos Sí, son bolas nuevas Ese ritual debe mantenerse Ese golpe de Sembler Directamente a la red 0-15 La primera que pega Leal La primera que gana Una pegada A punto estuvo de cazarla José T Me extraña que no llegara Porque no subió tanto la pelota Y esta la saca por cuatro Y se lleva la vación Leal Aquí tenemos la repetición de nuevo Como esa bola De José Terrico sube Y prácticamente agachándose En una posición Un poco natural Le permite ganar el punto Aunque inmediatamente comete error Con la volea 30 iguales Atrás Mírala, mírala Arriba dos Arriba dos Arriba dos Arriba, arriba Arriba dos 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 José T por tres Madre mía Qué pegada Para el 30-40 Break point 30-40 Tercer remate Ganador Lo poco que llevamos de set Y es un rango que En el que están marcando diferencias José T y Jorge Ruiz Increíble que llevó Y esta se le va Para que llegue de nuevo La rotura de servicio Y el break Dos Uno en el marcador Los quintos cabezas de serie Quieren estar en la final de mañana Volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la cara Diciéndole que no Al fisio Y vamos a ver si puede continuar En el partido Pero tenemos aquí al ladito Javi Y está Quejándose amargamente Del dolor que tiene en la pierna Sí, es que Yo diría que está casi llorando Y es que duele Y es que duele cuando te meten Ahí el dedito El dedito, sí Pues vamos a ver si El partido Va a poder continuar O si Javier Leal Queda un recital Esta mañana Se tiene que retirar del torneo Por problemas físicos En su pierna derecha La juez árbitro Paloma Cerrada Que inmediatamente ha bajado Para constatar el estado físico Para constatar el estado físico Del jugador andaluz Ante la atenta mirada De su compañero Del madrileño Miguel Sembler Bueno, pues una lástima El chaval Llorando Y camino de la retirada Porque los gestos de dolor Son muy, muy, muy evidentes Dentro de la pista Por si acaso Se preparan Josete y Jorge Todavía le queda Al fisioterapeuta Un minuto Para intentar Recuperar esa pierna derecha De Javier Leal Pero la impresión Que tenemos desde aquí Ya digo Estamos cerca Es que va a ser muy difícil Que el partido continúe Aparece el bote milagroso Con ese spray Quitadolores Allá va Sembler A la cancha No sé si para continuar jugando O para Saludar a los rivales Y de retirarse del partido Vamos a ver Cómo camina Javier Leal Con claros síntomas De cogera Claro Bueno pues de momento Va a continuar Javier Leal Sirve Josete Set y break arriba Para Rico y Ruiz Uy se mueve mal Javi No puede No puede No puede No puede Le ha vuelto a dar el pinchazo Se deja caer en el suelo Y se produce la retirada Esperemos que no sea nada Esta lesión de Javier Leal El fisio que Se mete en la cancha para Intentar ayudar Al jovencísimo Jugador andaluz Bueno pues no es la mejor manera De que concluya una semifinal Pero En fin Las cuestiones físicas Javi son un Handicap del deporte Bueno Y más cuando vienes de previa Llevas tantos partidos duros Con tanta tensión Con tanto Salto Que viene adherido al juego De De Leal El desgaste Es importante Y bueno Pues La lesión es una posibilidad Siempre Esperemos que no sea nada Más que una Una sobrecarga muscular Una rampa Como se suele decir Y Y pueda Jugar pronto Bueno pues ahí continúa Tumbado en la pista Así que vamos a hacer Una parada en el camino Nos espera Todavía la segunda semifinal Masculina La de Sergio Alba Y Xisco Gil Ante Pincho Farrandez Y García Diestro Así que Ya digo Hacemos una parada Esperamos que se recupere Buscamos la entrevista Con los finalistas Y aparecerán en acción Nuestros siguientes Protagonistas Volvemos enseguida Aquí Alan Lucía Vaya lástima Que se recupere pronto Hemos tomado las medidas Necesarias Y cuando nos lo han pedido Hemos cerrado Dicen que estamos en un momento De transformación total Que nada volverá a ser como era Que vienen tiempos difíciles Pues bien Nosotros Vamos a hacer lo siguiente Colaboraremos Con los mejores productores Trabajaremos De sol a sol Seguiremos buscando la excelencia Cuidando obsesivamente Cada detalle Con el máximo nivel De profesionalidad Y dedicación Investigaremos Innovaremos Crearemos Con ilusión Con muchas ganas Y haciendo siempre autocrítica Siendo inconformistas Y con humildad Es decir Seguiremos trabajando Exactamente igual Como lo hemos hecho siempre Seguiremos haciendo lo mismo Que nos convirtió En la gastronomía Más respetada del mundo Y así podremos seguir Recibiéndote en nuestra casa Con tus amigos Con tus compañeros de trabajo Con tu familia Para compartir Para disfrutar Para descubrir Para que flipes Para cuidar El bienestar de tu cuerpo Y de tu alma Y no podríamos Hacerlo de otra forma Porque esto No es solo Nuestro medio de vida Es nuestra manera de vivir No es solo No es solo No es solo Gracias. Bueno, pues aquí están los finalistas. No es la mejor forma de clasificarse para una final, José T, pero el deporte tiene estas cosas. Sí, como dices, sin duda que no es la mejor forma. Sí que es verdad que veníamos yo creo que jugando muy bien y manteniendo un nivel de intensidad y de volumen de juego bastante alto. Y bueno, a los chicos lo primero es que se recuperen y nada, dentro de muy poco tendrán el siguiente partido. O sea que seguro que esto no es un problema para ellos. De hecho mañana, ¿no? Es cuando tienen su debut en la pre previa del World Cup Tour de Alicante. Exactamente, así que nada, a recuperarse bien y seguro que no es nada y seguro que dan guerra. Estos no se cansan. Está claro, son muy jóvenes. Bueno, Jorge, hablamos por lo tanto del primer set, del segundo no hay mucho de lo que hablar. 6-1 con, yo creo, mucha diferencia entre una pareja y otra. Bueno, creo que hemos empezado muy muy bien, sobre todo José, manteniendo mucho el partido, sabiendo a lo que jugábamos. Y creo que nos hemos ido pronto en el marcador con un break temprano y al final eso, quieras que no, cambia mucho a partir de ahí en nuestro juego, en el juego de ellos. Y bueno, hemos sabido mantener nuestro break arriba y nada, en el segundo ya este se ha calombrado un poco y así terminó. Pero fíjate, habéis ganado los siete primeros puntos del partido, habéis hecho break efectivamente rápido, esta mañana habéis jugado muy bien, ayer jugasteis fatal. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que ayer también fueron un poco las circunstancias, el tema de la lluvia, de tener que cambiar de sede tan repentinamente y tan rápido, el llegar al club, la pista era totalmente distinta. Yo creo que al final influyeron muchos factores para que se diera así. Lo que pasa que sí que es verdad que fuimos capaces de, pese a las circunstancias y pese a no estar jugando todo lo bien que nos gustaría, supimos sufrir y sacar el partido adelante, que creo que al final era lo importante y algo que los dos teníamos muy claro, que teníamos que hacer el esfuerzo por sacar el partido adelante y creo que así lo hicimos. Hace tiempo que no estás en una final. Sí, hace mucho tiempo, bueno, como te estaba diciendo. Bueno, entre que no estoy jugando muchos torneos de la Valenciana y que los pocos que he jugado me he ido segunda ronda o cuarto de final, la verdad que sí, la verdad que siempre es un gusto estar aquí. Y bueno, dar las gracias también a todos los patrocinadores que nos ayudan y la gente que está detrás y que te apoyan las buenas y no tan buenas, que yo creo que ahí te das cuenta cuando la gente está y no está. Y creo que es muy importante y que tengo que dar las gracias a ellos también. Bueno, quintos cabezas de serie que se meten en la final contra Sergio Aquil, Sisco Alba. Ya hemos visto que son al revés, pero son igual de pesaditos en la pista ante Diestro y Pincho Fernández. ¿Tienes algún pronóstico, Jorge, para el partido o no? No me mojo, pero va a ser duro seguro. Yo creo que el partido va a ser largo. ¿Para vosotros que vayan al tercero? Ojalá, que estén aquí cuatro o cinco horas, no tenemos prisa nosotros. Cansen todo lo posible. Bueno, chicos, pues mañana después de la final femenina nos vemos. Quiero mandar un saludo a mi madre que me está viendo, a la gente de Torla Vega y también a la gente de Santander que ya me han mandado un mensaje diciendo que es de Santander. También me siguen. Así que también para Santander un saludo. Y para toda Cantabria que seguro está pendiente de Jorge Riz. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias a José Te y a Jorge. Vamos con la segunda subfinal para el culero. Bienvenidos a un club únic. En un estadio de 23.255 kilómetros cuadrados. Obert 365 días y 365 nits a l'any per a todos los deportistas del mundo. Bienvenidos a la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l'Esport. Debe haber Otra forma de vivir La Comunitat Valenciana, 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 la Comunitat Val Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Ah, son dos pistas. 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 jugador extremeño buscando permanentemente el cruzado ante josé antonio garcía diestro que por supuesto estudo por ciento hace un par de años teníamos la pareja gol para el tour moreno rubio moreno rubio donde moreno era rubio y rubio era moreno ah 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 hoy gonzalo rubio pareja de christian fuster coach a dos por nuestro javi sánchez en fin alba y gil tomando ventaja tras los tres primeros puntos de esta semifinal que vivimos en este espléndido pabellón cubierto de la moixara el globo marchó largo y volver a servir el extremeño que aprieta el puño eh extremadura de moda en este torneo no lorena rufos y escogí una de las potencias no de a nivel nacional una de las mejores canteras mucha cultura de padel algo bien estar haciendo la federación de extremeña de padel presidente de la federación española ramón morcillo es extremeño el error de diestro y el primer juego que sube al marcador programar en el caso Amén. Amén. Esa bola no se levantó. Efectivamente, se enterró. Vaya, remate de diestro sin piedad, con mucha decisión. Sí, sí. Llegó perfecto el Chisco. Y el remate de diestro controla la red. Es un momento en el que un error así se puede permitir, ¿no? Bueno, con Chisco y Gil y Alba hay que jugar todos los puntos, hay que intentar cerrar cuanto antes. Porque como ves algo por ganado te puede costar muy caro. Ellos no te regalan nada. Fíjate qué coordinación, ¿ves? Qué bien se apartó Sergio para que entrara Chisco con su derecha y la bandeja directa contra la reja para conseguir el punto. Me corrigen nuestros seguidores. Chisco no es extremeño, es cordobés. Pues le pedimos perdón, ¿eh? Disculpa, sí. Lo tenía yo que atar luego como extremeño. Y en ese extremeño efectivamente es Pincho. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos. Atrás. Ahí, ahí. Ya viene. Dos. A atrás, ya. Dos. Dos. Adáquil, yo. Dos. No, nada, nada, nada. Dos. ¡Nada, nada, nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado, palo aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diestro lo escazó! ¡Qué atento estuvo! El partido empieza bonito Sí, Sergio Alba le pegó muy fuerte Pero le pegó bajo Y la bola después no le cogió altura ¿Sobre la selección? El error de aquí De Sergio Alba, el madrileño Un error Tanto grosero ahí con la volea de derecha Venía cómoda Pues cuidado, eh Porque Pincho y Diestro Toman ventaja 0-30 Esta sí que no Este remate de Sergio Alba Voy a ir el rematazo Incontestable Y esta volea fue Magnífica De Sergio Alba Imposible de levantar Para Pincho Fernández ¡Gracias! 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 Y otro más Estaba ahí agazapado Deseando cruzarse Y la cazó Ahí fuerza a Diestro a jugar muy cruzado 40-30 Uy, ahí se le fue Pulsó en exceso Pincho Fernández Bueno, vamos al fondo 2-1 En el marcador Volvemos Bienvenidos a un club único En un estadio de 23.255 kilómetros cuadrados Over 365 días Y 365 nits a l'any Per a todos los esportistas del mundo Bienvenidos a la Comunidad Valenciana La Comunidad del Esport Siempre cumpliendo las normas Que indican las autoridades sanitarias 150 personas están presenciando este partido Y las tienen en la grada De este magnífico Pabellón de la Moixara Aquí en la Lucía Con control limitado Y manteniendo las distancias de seguridad Pero por fin, ¿eh? Padre el con público ¡Qué buena noticia! Que los jugadores pueden sentir el apoyo desde la grada Cuarto juego del partido Sirve Pincho Fernández Atrás Arriba Atrás Atrás José Brásico Y Trá Más Más Atrás Tienes la bien Atrás Sigue Bueno, aquí la reja coqueteó a favor de Gil y Alba Porque el punto lo tenían perdido Sí, después se le quedó a diestro Por poquito en la red Salió tarde aquí, ¿eh? Chisco Gil Son dos jugadores que están en un estado físico envidiable, ¿eh? No está de forma Tremendo Sí Y tienen encima ese concepto de ser pegajosos siempre, de luchar cada pelota Ahí Chisco no ha llegado, pero ya le está diciendo, te la voy a correr Y eso también desgasta, no solo físicamente al rival, sino mentalmente Se la vio justita, pero al final amagó con el tiro y la dejó pasar Bola a la reja Treinta iguales Quieren buscar el primer break, lo antes posible Alba y Gil Pero la gana diestro Otro remate más, ¿eh? Llevan seis, ¿eh? Por parte de diestro y pincho Seis ganados, uno perdido Buen porcentaje de remates Esto de Sergi, imposible para pincho Bien pegado Punto de oro Iguales Punto de oro Al resto es el abuelo Qué bien la caminó Chisco Con esa volea de revés tan cortita Sin generar apenas rebote Provocando la contrapared y muy bien Alba con mucha decisión Rematando en paralelo Qué globo de Chisco Uf, qué bien defendido de pincho y diestro Y se produce El punto de oro Lo ganan los jugadores que sirven 2-2 En este primer set Gracias, gracias Hasta luego, señor Filipe Vamos a ir. Tierra, adelante. bonito aquí Diestro muy bien Diestro corriendo hacia adelante no salió por nada es de error aquí de Sergio Alba cuidado eh que pincho y... si tuvieron también 0.30 si no me equivoco en este poco antes y Diestro vuelven a estar ahí uff por los pelos no pudo llegar se quedó muy corto con el globo José Diestro pero aún así la corrió y amenazó hasta el último momento buen llegar por cuatro sin opción de respuesta para el 30 iguales si se le enganchó un poquito a pincho en la defensa esa bola y... jugó muy corto ¡Gracias! 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 Le rozó en el pie. A Sisko. Y esta es bola de break. ¡Gracias! 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 Ese remate de Diestro sale. ¡Qué buena! Y lo gana Sisko Hill para el punto de oro. Igual es. Tuve un tonto de mala leche Diestro porque tocó en la reja. Y eso le permitió a... A Sisko llegar. Con más tiempo. Lo hizo muy bien de refuerza la pista. La 1. La 3. La 3. La 7. La 2. Ah, fruta. Eh, Systems. z Aquí nadie quiere fallar, falla punto. Y aquí no llegó Sisco, se le sorprendió a ese golpe diestro. Lo pilló despistado y se produce el primer break del partido, 3-2. Ventaja para Fernández y García Diestro, volvemos. ¡Gracias! New Cooper Fermento E-Hybrid. New Cooper Fermento E-Hybrid. New Cooper Fermento E-Hybrid. He visto en este descanso un tanto molesto a Sergio Alba. No, no le gusta cómo está transcurriendo el partido. Acaba de empezar, pero sí que es verdad que van breaking contra. Diestro y Pinchok son una pareja que para nada les molesta jugar puntos largos. Por lo tanto, creo que es un partido no de contrastes de filosofía de juego, sino un partido que los dos van a lo mismo. Por cuatro, Sergio Alba. Ya les decía que estaba apagado. Y se colocan con 0.30, no quieren dejar más tiempo antes de reequilibrar este primer set. Y esta de Diestro es error. Por lo tanto, 0.40. Vaya error ahora de Diestro en qué momento. Con lo que cuesta hacer un break, se ha costado muchísimo. Lo rompieron en punto de oro anterior juego. Mira qué globo. ¡Uf! Bueno, se le va. Hubiera sido un golpe francamente afortunado, ¿eh? Bueno, son recursos, ¿eh? Al final, tanto entrenamiento te hace tener esos automatismos. ¡Diestro! ¡Franito! 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 Y aquí consiguen recuperar el break. Rompen el servicio de José Antonio García Diestro, y empatan a tres esta primera manga. han transformado su enfado, su malestar en un juego agresivo y poder empatar el partido por tres Sergio Alba no ha solido para ella pincho que saliera que estaba claro esta de diestro la red 30-0 aquí sale pincho y gana el punto ahora si salió y de que manera con ese tiro contra la red imposible de devolver hay algunos que si que botan un poquitín pero hay otros que no se queda bastante muerto también a principios de la tarde con Ester Carnicero también hizo un par así pues volver a amenazarles del resto muy rápidos ahí al choque que globazo de diestro que bien menito que bien menito uy la daban por hecha el punto ya estos tienen siete vidas y muchas piernas José Antonio aquí ha corrido barbaridades ¡Gracias! Son muy trabajadores. Sí, sí. No tienen prisa. Bruno bromeaba a diestro diciendo ¿le ha metido el aire? Esa bola que parecía que se creían que se iba. Pues mucho, mucho viento aquí dentro no hace. La verdad. Se despistó. No se esperaba nunca una bola ahí. Tocó la doble pared y se le quedó en un ángulo incomodísimo. Esto nos lleva al punto de oro que pide arrestar el extremeño José Antonio García Diestro. Y lo hará Sergio con segundo saque. Tocó la doble pared. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tanto Chisco como Sergio. Le pegó muy rápido para adelante. Gracias por ver el video. Están jugando ahora. Han ganado el primer set 7-6. Y ya están perdiendo el segundo 3-2. Ana Cortírez y Ana Fernández de Oso. Error con la derecha de Sergio. No está teniendo su mejor tar de Chisco, Gil. Sí, perdón, Chisco. He dicho Sergio. Gracias. Gracias. Atrás. Atrás. Ya les han cogido la red. Sí, pero fíjate todo el margen que juega Chisco. Muy bien, Pincho, que está entrando con esa volea de derecha, buscando los pies de Sergio constantemente. Gracias. Gracias. Atrás chico. Atrás chico. Atrás chico. Atrás. Atrás chico, arriba suyo. Llegan a todo, llegan a todo. Es un espectáculo haber jugado esta pareja. Pese a todo, los extremeños tienen bola para el empate a cuatro. Y esta se le va a Sergio Gil y el 4-4 que sube al marcador. Sergio Alba. Ahora quien se le ve muy enfadado es a Shisco Gil. Se le ve, pero vaya, con un mosqueo. Gracias. El error aquí de Sergio Alba. El error aquí de Sergio Alba. Muy parejo de todo. Aquí un break puede ser decisivo. Esta se marchó. Sí, ahí la marca muy deportivamente diestro. Se le fue por bien poco. Sabió José Antonio, pero no llegó a devolver esa bola al interior de la pista. Buena carrera aquí de diestro. Bueno, es lo que hablamos. Que sepan los rivales que no la vas a dar por perdida. Condiciona eso, ¿eh? Te hace apurar un poquito más y de ahí que vengan algún fallo. Bueno. Si. Volvió una nota a darse. Sergio y Shisco. Tengo mucha crispación, Javi. Bueno, son momentos tensos y Shisco se pensaba que le daba a Sergio que venía de derecha, pero estaba muy en su sitio. La bola, aunque toque para el lateral, no se le va tanto a Alba. A no ser que haya salido para jugar fuera y tu compañero esté dentro con ese movimiento en cuña. La bola es más de Shisco, bajo mi opinión. Aquí le pegó Sergio a la pierna de diestro. Bueno. Y aquí de revés la saca de la pista para conseguir el 5-4 que sube al marcador el partido. Está super equilibrado. Volvemos. Te atraso. whether vayas las과 de la pista para Volviendo a cancha José Antonio García Diestro Y Pincho Ferrandez Ahora lo hacen Sisco Gil y Sergio Alba Para resolver este primer set Que de momento Camina con ventaja Para la pareja Alba Gil Sirve Diestro Y ahora comete el error De enviarla Contra la cinta 0-15 A tres pasos del set Gil y Alba Aquí se equivocó Sergio Y cometió el error Quince iguales ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y José Se le fue por nada 30-15 Una, chico Otra, sube Uy, salió, ¿eh? Sí, salió Por 3-0-1, pero salió Cuatro Ahí vuelve a quejarse Cisco de que No le anuncia bien la trayectoria de la bola Esto era muy difícil, ¿eh? Sí, bueno, esto era muy difícil de leer Incluso era difícil de leer De que José le iba a pegar Porque si te fijas tiene una manera bastante característica De pegarla Con muchísimo efecto Eso es, y la juega muy con la mano, ¿eh? No hace gran esfuerzo para pegarle Pues esto es 5-5 Pinchó para el 0-15 Como ha dicho, sí sé pegarle De pincho Ahí con el remate Chavo la sale Toca arriba Y pese a la carrera de diestro No lo puede llegar Mira que están ajustando, ¿eh? Esos tiros contra eso Sí, sí 5-5 Dos puntos Dos remates, ¿eh? Se están animando ahí a A definir Atrás 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 Muy bien, pincho, ¿eh? ¿Cómo la bajó? Por el medio, creando la duda Quitándole velocidad De arriba a abajo Amenazan Cuando tenemos ya servida la final femenina Porque también en el tiebreak Han ganado Jessica Castelló Y Alix Colombón 7-6 7-6 Santana Cordiles Y Ana Fernández de Oso Por lo tanto, mañana 10 de la mañana Final del cuadro femenino Entre Las dos primeras cabezas de serie No ha habido sorpresas Lorena Rufo Y Marta Talamán Antes Jessica Castelló Y Alix Colombón Ellas van a ser las protagonistas Partidazo, ¿eh? De la final de mañana Repito 10 de la mañana En directo A través de Este mismo canal de YouTube Mientras aquí se colocan por delante Al resto Pincho Y Diestro Uy, qué bien pegado 7-6, 7-6 ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no, no 30 de ahí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Gracias tú Porque estoy en todas partes Nos lo ha archivado la web de la federación Era muy fácil de ver Pues aquí lo levantan El juego Para colocarse 6-5 En el marcador Pausa Y volvemos Desde aquí Desde la Lucía Y volvemos Nacion足 Y volvemos Y volvemos Nacion足 Nacion足 Supongo Que Voz Lil Pong Comienza a caer la noche Aquí en esta ciudad deportiva Camilo Cano en la Lucía Este polideportivo La Moixara Donde va a resolverse El primer set de esta semifinal masculina Del Cupra Fipstar La Lucía Paddle Point 50 minutos ya de set Este es largo Ahí se hizo ese movimiento en cuña Del que tantas veces nos hablas Javi Lo hicieron perfecto Algil y Alba Para ganar el punto Magníficos Se movieron muy bien Tapando toda la pista Atrás 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 Sube ¡Golce! Bueno y bueno ¡Golce! 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 ¡Cuánta paciencia, eh! ¡Qué bien pegado aquí! ¡Por parte de Pincho! ¡Qué tensión más tremenda! Bueno, es que aquí se está jugando todo, eh. Te voy a decir una cosa, eh. Gil y Alba probablemente hayan conseguido plaza en el cuadro final por los puntos World Padel Tour que han conseguido en los torneos de la Federación Internacional, eh. Sí, porque también hicieron ya en el en el Master Final, en el Master no Master Final, en el Master de Barcelona también hicieron de previa, no sé si hicieron cuartos. ¡Bien! Pero vamos, que si le faltaba algún puntito Sí, bueno, todo suma, eh. Estos torneos... Como se dice en Valencia, eh. ¡Tota pedra! Sí. ¡Fa pared! ¡Hace pared, es verdad! ¿Cómo te has quedado con mi valenciano, eh? ¡Oh, impresionante! Estoy creciendo. Ya ha sido de donde viene lo del mito valenciano de Almanza Y esto es bola de set. Bueno, fíjate de repente dos errores, eh. Dos errores ahí unos forzados con la bandeja una de diestro otra de Fernández le da la oportunidad de... de set. No pasa esa bola de Sergio Alba tendremos un magnífico punto de oro. ¿Y qué punto de oro? La pide el corto de Shisco Hill Es bola de set favorable a Hill y Alba O bola para forzar el tiebreak para diestro y Fernández A ver quién arriesga aquí Claro A ver quién es valiente Shisco no tiene no tiene prisa, eh está jugando muy bien el globo sobre diestro sobre el medio quitándole ángulo ¿Ves? ¡Ojo! ¿La devuelve? No No pudo devolverla Shisco Hill y tendemos tiebreak Pese a la lucha del cordobés Pese a la carrera que se dieron que se dio en este caso no aprovechó se van todos a buscar la toalla a quitarse un poco de sudor de encima porque vamos a ver el juego definitivo de este primer set El globo paralelo de Alba sí que le permitió a diestro tener mucho espacio para jugar a la reja y ahí ya el el rebote tan tan sucio que le dio a Shisco lo aprovechó muy bien Pincho con el remate No Vamos al tiebreak Sí, sí Llegamos 55 minutos de set Pues vamos a tener una hora de set tranquilamente Muy tranquilamente Sirve Shisco Hill el primer punto del juego de desempate Aquí se lió a Sergio Alba No sé si Genoa lo ha visto ha hecho algo muy raro uno de esos de vaya liada Esta se le va también a Sergio 2-0 en el marcador Otra vez ahí Otra vez Pincho ahí percutiendo sobre los pies de de Alba quitándole tiempo jugando muy rápido terminando muy bien Está trabajando muy bien diestro con la bandeja Está metiendo en un ritmo que no les deja no les deja decidir si quieren subirle a tapar o quedarse atrás a defender y esta de Sergio vuelve a quedarse en la red Sí, que está pasando un momento Está atrapadísimo Sergio Alba y además le toca sacar 3-0 en el tiebreak con tres errores de Sergio Debe concentrarse en el madrileño Bueno, el segundo fue más mérito quizá de Pincho pero sí que los dos primeros Bueno Ahora sí ha aparecido Spiderman ha tejido la red y ha atrapado por completo Sí, se nota lo está pasando ahora mal A Sergio A Sergio A Sergio a Sergio Alba perdón Bueno, aquí se escogió y inauguró el casillo de puntos para su equipo Se ha cogido muy bien Muy rápido de reflejos Gil 4-1 Pincho Ahora sí le pegó bien Grita Cisco Gil Soltando toda la tensión acumulada Y hay tiebreak Y liberó la tensión del 4-0 al 4-2 El desempate está vivo Un sorbito de agua Y jugadores de nuevo a la cancha para continuar con este maravilloso partido digno de unas semifinales de un Fipstar de un torneo internacional Sirve Pincho Fernández Recuerdo 4-2 para ellos en el marcador parcial Pincho por 4 5-2 Quedó cortísimo el globo ahora 5-2 La felicidad ¿Qué pasa? Aquí se equivoca Pincho y lo envía a la cinta 5-3 Es que tienen que fallar alguna Están haciendo puntos de 20 intercambios tranquilamente Abrazo del paso Bueno, lo que han hecho es pasarle toda la presión Toda la obligación de ganar el set con sus dos saques A José Antonio García Diestro Y decirle, ¿quieres el set? Gana tus dos saques, ¿no? Si los ganas, tú lleves Pero gánalos Si no, estamos Aquí estamos nosotros Piensa que vienen de dos setballs Desperdiciados Gil y Alba Aunque ahora todos los jugadores tienen la ventaja De saber que aquí no le pega a nadie más que Sergio Empate a cinco Estaba pegadísimo Cómo empezó Alba el set y cómo lo está acabando 5-5 tiebreak Empezaron 4-0 bajo Esta de José Antonio fue suficiente No la pudo levantar Xisco Esto es bola de set Para pincho y diestro Para pincho y diestro Para pincho y diestro Y se le va A diestro El golpe cambia de lado con empate a seis En el marcador Está emocionante Se desespera, ¿eh? En diestro Sí Pero están siendo súper conservadores, ¿eh? Aquí, valentía Bien poquita Quizás es lo que hay que hacer, ¿eh? No digo yo que no Sí, sí La pista está lenta Y necesitas pegarle muy bien Con mucho kick Para que Para que te rente Rematar Qué bien bajó esa bola Para que la bola de sexto Para que la volea de diestro Se quedara en la red Bueno, tercera bola de set Para Gil y Alba Qué valiente Qué valiente Qué valiente, diestro Menudo manotazo Para el empate a siete Sirve pincho Otra cosa ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! Atrás 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 Vaya cruzados han jugado. ¡Uf! ¡Qué tensión! Parece Sergio para echar la mano. Sí, ahora se dan un descanso, ¿no? Los derechas. Y aquí la pegó perfecto. Cisco Hill. Hay que tener pulmones, ¿eh? Para aguantar esto. Sí, sí. Hay que estar en un gran estado de forma. Pues van a jugar por primera vez un set point con su servicio. Será el del cordobés. Segundo. Segundo. Cuidado que llegó. El punto continúa. Madre mía. No aguantó para no tocar la red, ¿eh? Aquí está. Al lado derecho Sergio. Cambiados de posición, ¿eh? Sí, sí. Y se va. Y el primer set, con ese grito de Cisco Hill y Sergio Alba, es para los hombres que juegan de verde. José Antonio García Diestro, que se queda protestando al juez árbitro. Pero el primer set es historia. 7-6. ¿En cuánto tiempo, Javi? Lo han ganado Cisco Alba y Sergio Hill. Una hora y ocho minutos. Una hora y ocho minutos. Una hora y ocho minutos. Casi un cuarto de hora de tiebreak hemos visto en este primer set. Así que, pausa y volvemos a este maravilloso FIPSTAR que estamos cumpliendo. Dynasty به CARTOPFESTAR, Cruelidad Video h ett par el video. SuaPESTAR, Cruelidad Video. Satanga y TOS32, el centro de Segundo este proyecto se encabiert. Franc Torres, justamente, no traje. Los con Cartempo. ¡Gracias! Por eso yo le digo que para mí, al final, está bien, pero no solo en el salto, en el ángel de las penadas. Sí, pero por lo posible, en el ángel de las penadas. ¿Vale? Está claro que yo le he vuelto a un lugar, en esas barras. ¿Vale? No... ... ... ... Timo. Yo no la puedo parar. No la puedo parar. Pero él la ve que no la toca. Más o menos José, se me ha dicho el señor la Antigua Més. Bueno, pues veremos cómo les ha aceptado esta batalla de 68 minutos a los jugadores. Y sobre todo su resolución, ¿no? Porque unos llegan eufóricos y los otros en franca depresión. Sí, ahora es muy importante los primeros juegos para ambas parejas, para decantarse de un lado definitivamente. Para que el partido siga en esta igualdad. A mí me ha parecido que no. Esta se le marcha a diestro. Buscó la bandeja, pero la cruzó en exceso. ¿Cómo llegó? Y aquí fue fuego, amigo. Pelotazo al culo de tu propio compañero. Sí, esto al final te mina un poco, ¿no? Sí. Mentalmente. Es que los otros no paran de correr para todos lados. Después tienes un error así. Pero no piensas jugador contra tres, ¿no? Qué bien volea, Sergio. Flexiona también. Esta se le va. Se le va, sí, sí. A diestro, sí. Ojo, ¿eh? Quieren hacer el break. Nada más comenzar el set. Sería un golpe fuerte sobre la mesa, ¿eh? Sí. Por eso digo. Unos eufóricos y otros deprimidos. Unos eufóricos y otros. Sergio, pero no llega a diestro y esto es break. Para comenzar el segundo set, rotura de servicio favorable a la pareja Alba Gil. Y esto les coloca a Javi ya en una posición muy ventajosa de cara a estar mañana en la final ante José Terrico y Jorge Ruiz. Bueno, está claro que queda muchísimo, pero me estoy acordando de ese 4-0 con Sergio Alba en un momento complicadísimo. Con 4 errores no forzados uno tras otro. Y estaba pensando que capacidad de volver, tanto de él sobre todo, pero también de su compañero, ¿eh? Que le ha aguantado ahí. Muchas veces cuando falla tu compañero 4 dices, bueno, pues me voy y fallo yo 2 y parece que la culpa es de mi compañero. Pero él le ha sabido aguantar, le ha sabido esperar. Y fíjate ahora todo lo que le está dando, ¿eh? Sí, vamos. ¿Podemos ver las estadísticas del primer set? Sí. ¿Aquí las tenemos, Javi? Fíjate, ¿qué nos dice estas estadísticas? Pues un set larguísimo y muy igualado, un tiebreak. Puntos de oro, 3-1 para Pincho. Para Pincho han ganado más puntos de oro, pero efectivamente todo súper equilibrado. En marcha ya, la segunda manga. Números muy equilibrados y números muy altos en todos los aspectos. Claro, porque ha sido muy largo. Una hora y ocho minutos. Es como si hubieran jugado dos sets. Espectacular el punto que acaban de defender y acaban de ganar. Buenísima, Diestro. Con ese remate ganador. Parecía que Chisco lo cazaba a Pincho después de la dejada, pero... La esquivó muy bien. Hizo perfecta esa contrapared. Y muy atento Diestro. Espectacular. Espectacular. ¡ teachante! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Venga, empieza! ¡Vamos! Bien dominado ahora, por Sergio. Esta volea se le marcha. Llegó tarde. A ver si escogió el 40-30. ¡Vamos! Y este remate es definitivo para el 2-0. Bueno, pues esta ventaja ya es muy importante, Javi. Bueno, es solo un break, pero me quedo incluso... Sé por dónde vas. Creo que son malas sensaciones de haber ganado un set tan duro que puede causar un poquito de sensación de imposibilidad o de trepar una montaña demasiado alta. 15-0. Remate ganador ahora de José Antonio García Diestra para el 15-0. Tan cuidado los mandos este perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! globo de Chisco. De todas las parejas que hemos visto, Javi, son de largo los que mejor tiran los globos. No es mal dato este. Importante, jugar de globo bien, más en este tipo de pistas. Muy bien pegado, José, una vez más. Fíjate, como ahora sí que tiro ese recurso, pero para adentro. Qué bien trabajado, impresionante. Están dominando el punto y a pesar de ir 40 a nada, te plantean otra vez esa tela araña. Increíble. Impresionante. Alba y Gil. Qué bien. Qué buenos globos y qué buenas transiciones hacia adelante. Y tienen aquí bola para el 3-0. Esto sí que sería un golpe demasiado duro de aguantar después de un 40-nada. Sin embargo, los puntos de oro están ganando los más pinchos y diestros. En el primer set, sí. Mira qué globo. Y aquí sí que no perderán a Sergio Alba. El break que llega. Doble ventaja. Para Alba y Gil. 3-0 en este segundo set. Mira qué bien. Mira qué bien. Ya mí que listo del programa deグ La Laguna. Perdón. stuff me contiene F asked a $2 todo lo que K numbersya. ¡Suscríbete al canal! 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 pues estamos esperando a ver... si el fisio puede resolver... esta contingencia física... en la pierna derecha... de José Antonio García Diestro... Pero mientras van a volver a cancha Cisco Giri y Sergio Alba. Para no perder el estado físico por el que atravesaban. Ahí tengo yo más verde, si quieres. Ahí tengo yo más muñeca de la parte. ¿Quieres una? Así en el... Todavía un minuto más de fisioterapia. Ha vuelto Cisco, mientras Sergio con un extraño aparato se daba un masaje en el brazo. Supongo que para liberar parte de su musculatura. Y aquí vuelve la cancha. Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones... ...de Giri y Alba. Sirviendo José Antonio García Diestro. En este quinto juego del segundo set. Cuando parece todo bastante decidido. Con este 4-0 que han logrado colocar en el marcador Giri y Alba. Y aquí de revés. Sí, salió antes de que tocara la red. Es punto para Diestro. Estuvo atentísimo el juez árbitro. Pero mucho. En el momento en el que tocó la red Diestro estaba señalando la trayectoria de la pelota y que ya había salido de la pista. Es que Fede Samper es un árbitro muy experimentado. Con muchas batallas. Y bueno, tenía claro... Si la bola hubiera salido por 3... Diestro no hubiera podido tocar la red hasta que la bola no botara. Pero 4, como ya no se puede salir, ya puede tocar la red aunque no bote. Como dato. Aprendiendo cada día. Bueno, lo has sentado bien la atención fisioterapeuta a Diestro. Sí, bueno, paras un poco el partido, paras un poco la hemorragia. Y nada, esperemos que Diestro pues pueda seguir sin ninguna molestia. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Viniendo de fuera de la pista, Shish Kogin con su revés, fuera del alcance. De Pincho Fernández. 30-15. Tremendo Sergio Alba. No era nada fácil, ¿eh? No se le puede pegar mejor a la bola, ¿eh? ¿Has visto hasta dónde voló? ¿Y con qué precisión? ¡Sí! Como esta bolea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrá, Chico! ¡Atrá, Chico! ¡Vamos! ¿Cómo la corren, eh? Tardo en pensarla, pero... Bueno, pues vamos a sentarnos 4-1 en el marcador, es el primer juego que ganan en el segundo set, diestro y pinche. Volvemos aquí a Lanuncia. Nosotros no necesitamos compartir historias, o make art, o place bids. No necesitamos drive, no necesitamos vivir, solo para sentir que eres vivo. Nucupra Fermenta, E-Hybrid. Nucupra Fermenta, E-Hybrid. Nucupra Fermenta, E-Hybrid. ¿Lo habéis decidido, Javi? Bueno Queda Queda todavía Así que si consiguen Sacar este juego adelante Tendrían muchísimo ya ganado Bonita Esta de Sergio Alba Sí, es que ahora están muy inspirados ¡Gracias! Qué paciencia, ¿verdad? Sí, están trabajando muchísimo Elabora muy bien el punto No les importa hacerlo muy largo Pero si le das una oportunidad No se lo piensan Una pareja durísima Y otra más No hace falta pegarle Bueno, aquí quizá ya un poquito con los brazos bajados Los extremeños Y aquí tiro al pie Para el 5-1 Que sube al marcador Bueno, pues Todo parece que mañana Desde las 10 de la mañana estaremos con la final federina Que van a jugar cabezas de serie 1 y 2 Lorena Rufo y Marta Talabán Antes Jessica Castillo y Alix Colombo Y en el cuadro masculino Todo apunta a que jugarán la final En las parejas 4 y 5 José Terrico Y Jorge Ruiz Ante Cisco Hill y Sergio Alba Aunque este último punto Todavía debe Confirmarse Dele ganar uno de los próximos 4 juegos Así, ¿eh? Vaya carrera La gente aplaude el punto y el esfuerzo De Cisco Hill Vaya latigazo, ¿eh? Esa también iba a 160 152 Multa Y aquí por 4 diestro Para cerrar el juego 5-2 Servirán después de la pausa Alba y Gil Para ganar el partido Bienvenidos a un club único Con un estadio de 23.255 kilómetros cuadrados Obert 365 días Y 365 nits al año Para todos los deportistas del mundo Bienvenidos a la Comunitat Valenciana La Comunitat de l'Esport La Comunitat Valenciana 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 ¡Gracias por ver el video! Hay tiempo de fisio que acaba de pedir Sergio Tres minutos de fisio para él No lo ha sentado muy bien, ¿verdad, Javi? Pincho ahí a diestro No, no, todo lo contrario, estaban bromeando, ¿eh? Le he dicho que si no lo tenía claro, que partían el premio y listo En fin, pues son tres minutos de parón Los que tenemos en este partido de semifinales Con recuerden, 5-2 en el marcador, segundo set Favorable Gil y Alba, doble break de ventaja Después de esta atención Sacarán para Ganar el partido y convertirse en finalistas Último minuto de atención Para Sergio, ya vuelven a cancha Xisco, Gil Y la pareja extremeña Formada por Pincho Fernández y José Antonio García Diestro O José Diestro, ¿no? Como le gusta que lo llamen Tiempo 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 Bolas nuevas Para este Que puede ser último juego del partido Ya vuelve a cancha Sergio Esperemos que En buenas condiciones físicas Llegando ya a las Cinco horas De pádel en directo en la tarde de hoy Llegando a las Nueve horas De pádel en directo en el día de hoy Desde este Pabellón de la Muixara En la ciudad deportiva Camilo Cano En la Lucía Desde donde vemos el torneo Fipestar Bueno, pues lo ha sentado bien, ¿eh? La fisioterapia A Sergio Que con ese raquetazo coloca El 15 a 0 Esto de Diestro se le va por mucho A dos puntos 30 a 0 Dos pasitos Para llegar A la finalísima de mañana Este arresto directamente a la cinta Ya solo falta uno Se escuchan ánimos desde la grada ¿Qué está pasando por ahí? Sí, pero es un ánimos un poco raro, ¿no? A destiempo Y esta se marcha Juego set partido 7-6-6-2 Se confirma que Gil y Alba Van a estar en la mañana En la final de este Fipestar Así que Antes de poner el punto final Vamos a Repasar las estadísticas del partido Vamos a repasar las estadísticas del partido Que son estas Bueno, muy superiores Estas han sido menos igualadas Sin cuanto a Winner 10 contra 13 De Sergio y Alba y Chisco Gil Pero después En errores no forzados Han cometido bastantes más 6 contra 3 Y bueno Creo que Al final El ganar Ese tiebreak Tan duro Ese set de 68 minutos Ha sido sobre todo La clave Porque después Si fijamos En el resumen Del total del partido La igualdad es máxima Aquí lo tenemos Más remates Ganadores Por parte De Gil y Alba Al final Se han equilibrado Un tanto Los puntos de oro Pero sobre todo Los breaks Son los que han decidido Esta victoria Bueno Javi Mañana más Mañana A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Final femenina Efectivamente Y después Parejas 4 y 5 Para la final masculina Bueno Nos vemos mañana compañero Efectivamente Podemos punto final Esta retransmisión Desde aquí Desde La Lucía Volvemos mañana Con este Cupra Fipstar La Lucía Paddle Point Que está siendo Espectacular Hasta mañana Adiós Cuidра Co Aurora Cuidra Cuidra Con esta Cuidra ulla Cuidra Cuidra